Y bueno, creo que es hora ya de traeros novedades sobre World of Warcraft, aunque la cosa está demasiado tranquila, no sabemos nada del alfa de Dragonflight, no sabemos sobre fechas del 9.2.5, la verdad es que poco movimiento las últimas semanas, sin embargo, por debajo de la superficie sí que están pasando algunas cosas bastante interesantes. Puede que tengamos una pista sobre quién será el gran villano final de Dragonflight, y esto está basado en un leak que acertó al 100% todo lo que iba a traernos el 10.0, y que comentaba también contra quién nos enfrentaríamos al final de la siguiente expansión. Si acertó todo lo demás, ¿por qué no iba a acertar esto último? Y Blizzard sigue por su lado preparando el parche 9.2.5, que nos llevará de vuelta a Azeroth, con una trama centrada en los Reinos del Este. Pero lo interesante no es solamente que sepamos que Kale Menethil y La Plaga están involucrados en esta trama, sino que todo sigue encriptado, ocultando los detalles, algo que no suele ser muy común en este juego. Además, la teoría que resuena cada vez más fuerte de que en este parche podríamos recibir una nueva raza aliada. Y vamos a analizar todo esto en este vídeo en los próximos minutos. Sin embargo, antes de empezar, presentamos a nuestro sponsor del día de hoy, Eneva.com. En Eneva.com puedes conseguir tus juegos favoritos con un hasta 70% de descuento, pero hoy quiero mostrarte la amplia oferta de juegos de estrategia que podéis conseguir a precios muy reducidos. La trilogía de Total Warhammer, los Age of Empires y muchos otros títulos que te ayudarán a levantar tu imperio, ya sea histórico o de fantasía. Échale una ojeada a través del enlace que te dejo en comentario fijado y descripción y disfruta más pagando menos con Eneva.com. ¡Suscríbete! No es demasiado buena. En el parche 9.2.5 hemos visto realmente muy poco de lo que va a suceder. Vimos que tenemos una cadena introductoria para los Air Force de Sangre en una argenta que tiene que ver directamente con esta historia que nos van a mostrar en este parche 9.2.5. Sabemos que aparecerá Kalia Menezil con un nuevo modelo y que parte de la historia se va a centrar en Tirisfal, una zona que puede recibir incluso una especie de revamp. Hay una cadena de misiones llamada Los Ojos del Lobo donde los jugadores de la alianza son enviados a Tirisfal para espiar una reunión entre Kalia y los Renegados. Y se presume también que habrá una versión para la horda de esta misma misión. También sabemos que conoceremos más sobre el destino de Anduin, que ya sabemos que abandona el trono de forma indefinida. Sabemos que se fue con Silvanas a las Fauces, pero parece que conoceremos algo más sobre sus intenciones en este parche. Tenemos también una cinemática que también está encriptada llamada El Regalo de la Reina, que debe estar directamente relacionada con este modelo de este objeto que no está encriptado pero que tiene el mismo nombre que esa cinemática. Lo último que nos dijo Tirane tras la derrota de Zobal fue que iba a volver a Azeroth para ayudar a su gente a sanar. Y puede que este sea un regalo de la reina de invierno, una semilla que sea la clave para que los elfos de la noche puedan volver a plantar un nuevo árbol que reemplace Teldrassil. La sorpresa de esta vez es que todo esto está totalmente encriptado. No hay imágenes, no hay diálogos, no hay modelos, no hay nada. Pero aún así podemos especular sobre lo que está por venir. De hecho, incluso la pantalla inicial típica del inicio nuevo parche está encriptada. Dentro de los datos del juego vemos que habrán dos pantallas iniciales, una que aparecerá cuando salga el parche y otra cuando la temporada 4 comience. Y esto nos confirma también que el parche 9.2.5 saldrá todavía en temporada 3. Otra cosa interesante es que cuando entramos en el PTR, la pantalla que nos aparece no es la pantalla inicial que aparecerá cuando entremos en el nuevo parche, sino la que aparecerá cuando empiece la temporada 4. ¿Y por qué no aparece la que saldrá con el parche? Pues parece que esa pantalla tiene información sobre la historia que nos quieren ocultar. Y bueno, puede que esto sea un cambio de actitud por parte de Blizzard. Puede que quieran ocultar contenido, historia a partir de ahora. Lo comentó Hasi Costas en una entrevista que querían trabajar en nuevas técnicas de criptación para ocultar ese tipo de cosas. Aunque era una declaración un poco tonta porque la tecnología la tienen. Cuando quieren ocultar algo, lo consiguen. Lo vemos en este parche, lo vimos en el 8.2.5. En aquel entonces fue inaudito. No supimos nada de la trama hasta el día del lanzamiento. Y fue una experiencia bastante gratificante comparado con lo que tenemos realmente todos los días. Que nos expulgamos absolutamente de todo. Aunque parece que hay caminos hacia esa dirección. Parece que, por ejemplo, en el último parche, Anduin, Zobal... No supimos casi nada de esos dos combates hasta el día del lanzamiento. Así que parece que está habiendo un cambio hacia esa posición. Así que podría ser interesante. Sin embargo, también puede ser por otra motivación diferente. Porque esto nos lleva a la teoría, cada vez más sonante, de que puede que tengamos una nueva raza aliada en el siguiente parche. Tanto para la alianza como para la horda. Y puede que esta ansia de esconder historia y esconder contenido sea justamente para ocultar esa raza aliada que vendría dentro de muy poco. Porque muchos justifican este repentino afán por encriptar la historia para no mostrarnos lo que podría ser una nueva raza aliada que llegaría con el parche 9.2.5. Como recordaremos, durante BFA, Tastetrasil, algunas Elfas de la Noche fueron levantadas como forestales oscuras. La propia Delarin lideraba este grupo y se unieron a la horda durante la locura de la Cuarta Guerra. Más tarde veríamos como Kale Menezil y Derek Valiente se encomendarían la tarea de ayudar a este grupo de no muertos Elfos de la Noche para ayudarles a adaptarse a su nueva vida. Desde entonces nos preguntamos qué ha pasado con este grupo y obviamente con la desaparición de Sylvanas nos preguntamos cuál será el futuro de los renegados. Tal como comentamos antes, Zobal ha sido derrotado. Estamos al final de Shadowlands y Kale Menezil vuelve a hacer aparición en Tirisfal, siendo la protagonista principal de esta historia de la que hemos hablado anteriormente. Así que la gran teoría que está cogiendo mucha fuerza es que con el 9.2.5 tendríamos como raza aliada alas forestales oscuras. Y tiene sentido. Pensadlo. Razas aliadas tienen que tener sentido con la historia. Y en este caso estamos ante un momento único ante la desaparición de Sylvanas. La falta de rumbo de los renegados y de estos nuevos no muertos como las Elfas de la Noche. Este grupo en concreto. Y si sacas una raza aliada obviamente tienes que dar una raza aliada a tanto a una facción como a la otra. Y en este caso con las forestales oscuras lo solucionábamos. Podemos tener forestales oscuras en la alianza con las Elfas de la Noche que fueron levantadas durante Tedrasil. Y tenemos las Elfas de sangre actuales en las forestales oscuras que se pueden unir a la Horda. Así que podría tener sentido esto. Además vimos como teníamos muchos modelos de Elfas de la Noche forestales oscuras durante PFA. Nuevos modelos. Además ahora a Delarine le han puesto los ojos rojos también. Y son personalizaciones que están dentro del juego como texturas que se pueden utilizar para personajes hace mucho tiempo. No están activas en el juego pero están dentro de los archivos. Están ahí y se pueden utilizar. Así que yo no sé si sea una raza aliada. También puede ser que habiliten digamos las personalizaciones de Elfos de la Noche y Elfos de sangre. Para que podamos emular a nuestros personajes como si fueran forestales oscuras. De embargo mucha gente insiste que esto podría ser directamente una nueva raza aliada que nos darían como recompensa por la precompra de Dragonflight. Y esto tiene mucho sentido por varias razones. Uno, el ansia de encriptarlo todo por parte del Blizzard. Entradas dentro de los archivos de juego que podría indicar que podría aparecer una raza aliada nueva. Sabemos que hay pues líneas dentro de esa base de datos que hay espacio para nuevas razas aliadas. Aunque parece que eso lo dejamos atrás, ¿no? Durante BCA. Y también la tercera es este leak de que hablábamos antes, que hablaremos después porque también espoileaba quién podía ser el villano final de Dragonflight. Un leak que apareció tres días antes de la presentación de Dragonflight que comentaba todo lo que ha pasado, que lo tenéis aquí. Y además comentaba que nos darían como recompensa de la precompra una nueva raza aliada. Así que tiene mucho sentido que podamos tener a las forestales oscuras como una raza jugable dentro de pocas semanas. Alucinante. Me parece muy bien. Creo que tiene sentido, ¿no? Creo que Blizzard está un poco intentando redimirse de alguna forma. Igual una raza aliada de este tipo, una raza aliada como las forestales oscuras, algo que todo el mundo ha querido tener desde Vanilla directamente, puede que lo habiliten. Y tiene sentido con la historia, con todo lo que ha pasado en las tierras sombrías, con la derrota de Zobal, con la desaparición del rey exánime, la plaga pululando por ahí, Sylvanas desaparecida, los renegados sin ningún líder. Tiene sentido que podamos tener esta raza en el siguiente parche y, bueno, veremos qué pasa. Pero bueno, esta es la teoría que cada vez tiene más ruido en la comunidad. ¿Vosotros qué os parece? ¿Tenéis ganas de jugar a forestales oscuras? ¿O os da igual directamente? Y seguimos con el mismo leak del que hablábamos antes. Como decíamos, ha acertado todo lo de la expansión. Incluso ha alimentado más todavía esta especulación sobre las forestales oscuras, como nueva raza aliada. Pero lo que os había ocultado en la captura anterior es que también acierta que Alestarsa y Wrathion figurarán como los grandes protagonistas de esta expansión. Pero también nos da el nombre del villano. Y ojo que vienen spoilers. El villano de Dragonflight sería Murozón. Y bueno, Murozón tampoco era muy difícil de adivinar. Creo que está bastante claro que es uno de los que más papelitas tienen para ser el gran enemigo de esta nueva expansión. Murozón es una de las tramas que no tenemos cerrada del todo. No sabemos nada de los dormudes de cataclismo. Vimos lo de las muertes de Chromie, quien intentó matar a Chromie. Sabemos que el vuelo infinito sigue activo. Así que es de cajón que va a volver a aparecer, ¿no? Y tiene muchas papelitas para ser el gran malo final. Además, hablaremos de esto, ya hablamos en algunos vídeos, tampoco hay que recalcarlo. Pero introducir a Murozón al pueblo infinito nos puede abrir las puertas a reanalizar muchas cosas como las intenciones verdaderas de los titanes o el origen verdadero de los dragones, ¿no? Creo que va a ser muy interesante esta parte del lore, porque los dragones, como os he dicho muchas veces, conectan con básicamente todo lo que es la base del lore más antiguo, más primigenio de esta franquicia. Así que pues es interesante. Pero bueno, sobre el League. Bueno, si acepto todo, tres días antes, ya conocíamos la nombre de la expansión, Dragonfly hace tiempo, lo de la nueva raza, nueva clase, pues ya le había dicho alguien en MMO Champions, lo puede haber acertado, ¿vale? Lo de las cinco zonas, pues estaba claro, cinco vuelos, pues cinco zonas, está bastante claro. Y adivinar, si son las pasiones de dragones, pues estos dos van a ser protagonistas, ¿vale? No es muy difícil de adivinar. Sin embargo, si vemos que realmente acierta lo de la raza aliada, que esto es más difícil de acertar, pues oye, podríamos creernos que Murozón podría ser el villano final. Sin embargo, como os decía, es uno de los que más papeletas tiene. Y bueno, estas son las novedades que hemos tenido estas últimas, estos últimos días en World of Warcraft. Hay un silencio sepulcral sobre todo, sobre cuándo va a salir el alfa de la expansión, su fecha de lanzamiento, la precompra, el 9.2.5. Hay un silencio absoluto, o sea, no se dice nada. Todo paradísimo. Bueno, dentro de poco tenemos novedades. Creo que lo primero que va a salir, creo yo, estoy convencido, va a ser la beta de la Lich King. Lo primero que va a salir dentro de poco tiempo. Y de ahí empezaremos a volver a ver contenido constante, anuncios y demás por parte de Blizzard. Eso espero, por lo menos, porque la verdad es que este parón absoluto de todo es muy extraño y después de un anuncio de expansión más todavía, ¿no? Creo que el 9.2.5 puede ser un buen parche, nos puede tener una historia muy, muy propia de Azeroth. Vamos a poder conocer el destino de los elfos de la noche, vamos a poder conocer qué va a pasar con los renegados, qué papel va a tener Kalia Menethil, importantísimo, ¿no? Y creo que puede ser un parche interesante que junto a la temporada 4, que es un experimento, nos pueden dar, pues, diversión durante los meses que faltan para esta nueva expansión, porque falta bastante. Creo que hasta 2023 no vamos a tener nada de Dragonfly. Pero bueno, en fin. En fin, gente, estas son las novedades. Espero que os hayan animado un poquito la vida, que sé que estáis todos igual que yo. Un poquito choff con el tema de WoW. Pero bueno, es lo que toca. Esperemos que todo esto que ha pasado, todos estos bajones constantes, más noticias, espero que se traduzcan en una mejora considerable dentro de poco tiempo. Y bueno, como siempre, os dejo los enlaces de mis redes sociales abajo, en descripción, en comentarios fijados, así como la invitación a nuestro servidor de Discord, donde estamos montando cada vez más, más grande, una familia de amantes de este y otros videojuegos. Y sin más, gente, una vez más, gracias por ver este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Un abrazo.